México, igual que otras economías latinoamericanas, se están convirtiendo en protagonistas de la economía mundial y es una tendencia que veremos especialmente acentuarse en los próximos años, por lo que hoy resulta una oportunidad muy importante el aprender a hacer negocios en Latinoamérica y aprovechar el lugar estratégico de México como puerta al mercado más importante del mundo que es Norteamérica. Doing Business in Latin es un innovador programa que permitirá preparar a los ejecutivos de empresa en hacer las estrategias de competitividad en los negocios, precisamente tomando como principio de competencia el ser latinoamericano. Ven a aprender cómo se hacen los negocios en México, así como aprenderás cómo se hacen los negocios en Colombia, cómo se hacen los negocios en Chile y en general podrás vivir en cada uno de estos países una experiencia práctica de cómo hacer estrategia de empresa. La Universidad Panamericana te está esperando a que conozcas tanto nuestro campus como la puerta de entrada a los negocios del Norteamérica.